El fin de semana Enrique Peña Nieto tuvo un nuevo resbalón al leer su discurso en pleno Consejo Nacional del PRI de su partido. Sin duda fue un lapsus brutus, uno más de Peña Nieto, pero cayó como cubetada de agua congelada, con hielos y toda la cosa. Este video corrió en chinga en las famosas redes sociales y no se publicó, se evitó a toda costa por el gobierno de la república en las gacetillas o notas pagadas en los medios electrónicos nacionales. La oficina de comunicación de presidencia no le dio importancia porque finalmente se nota que se le lenguó la traba, como en otras ocasiones. Los encargados de la comunicación de los presidenciables panistas le dieron vuelo con todo. Subieron el video a donde se pudiera. Pues es que nuevamente el presidente les dejó un balón votando frente a la portería para llegar y meter un gol fácil. Este video ha tenido cientos de miles de reproducciones y el trancazo ya fue dado. Hay quien asegura que al presidente de México lo traicionó el subconsciente. En el PRI hay quienes juran que su máximo líder nacional trae en la cabeza la alianza con los azules y que solo ellos garantizarán que no haya cacería de brujas una vez terminado su mandato, su gobierno. Al final, este nuevo resbalón se suma a ya la larga lista de videos en YouTube de nuestro creativo presidente. Uno más.